Hoy el tema fue para el lado sexual, fue para el lado de la sexualidad, un poco la cantidad de pasivas que hay, ¿no? La despasiva, porque yo creo que el puto, digamos, decirlo bien, el homosexual, el desviado, el enfermo, el desviado, el degenerado, necesita... Que lo degeneren. No, no, que algo... Está vacía. Sé versátil, sé versátil, hay que enseñarles a los nuevos putos a que sean versátiles o no. ¿Estás dando cursos vos de pasiva? Yo tengo que dar cursos de versátil. ¿Quién puede dar esta, más pasiva? Yo sé darles la materia sola, pasivísima. Ella es pasivísima. Que presivil, pasivil. Pasivísima, pasivísima en humor. Ven, pónmela por atrás. Re, re, re pasiva. Bueno, a veces hago una colaboración especial. Claro, pero cuando estás con más gente. Claro, si hay un trío. Un poquito de cosas que me asombran de mí misma. Yo digo, ay, ¿qué estás haciendo? Cacheteo, cacheteo, cacheteo. Soy yo, soy yo. Igual vos sos muy buena en el trío, me imagino, para dar órdenes de pegarle, hacerle, escupilo, escupilo. El puto atriz, el que te dice todo lo que... Hacele tal cosa, decíle tal cosa. Dale, 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 dale. Vos sos muy participativa. Ya es como si hubiese estado en un trío con ella. Dale, dale, dale. Dale que le gusta. Pégale que le gusta. Pégale, pégale que le gusta, dale. Ya lo hicimos con la tini. Ya vengo desde la tini. Dale, dale, dale. Pégale, pégale, pégale. Y sos una experta en algo que a la gente le da mucha vergüenza hablar. La masturbación. Ah, claro. Un cuarto especial dedicado. Es que realmente, si uno no se... Yo soy de la idea que si uno no se puede masturbar bien, no puede coger bien. O sea, cuando uno se aprende a masturbar, aprendes lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que querés. Hasta dónde podés estirarla, hasta dónde no la podés estirar, ¿o no? Claro. El profesor. El profesor. ¿Querés hablar de... querés enseñarnos sobre ese... Estaba buscando un término que no me acuerdo ahora, que es el kunding. El kunding es cuando taca, 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 taca y frenás. Taca, taca, taca. Bueno, eso lo tendrían que hacer muchos, el kunding. No, para no acabarte a la tercera movida. Eso es maravilloso. ¿Qué estás haciendo? Perdóname. ¿Qué? Pero pasaron dos... Qué intenso, ¿no? Qué intenso. Y empezamos a las treinta y tres y son las treinta y cinco. El doble que ayer. Qué fuerte. Bueno, la masturbación compulsiva o también llamada adicción a la masturbación. La gente que no para de masturbar. ¡Soy una adicta! ¡Soy una adicta! Es una enfermedad como cualquier otra adicción, donde la persona afectada se ve la necesidad de masturbarse las veces necesarias para disminuir su nivel de ansiedad. Tomate un ribotril. Te digo la verdad. Fuma porro. Fuma porro, tomate un ribo. Pero en serio tenés que estar todo el día. Todo el día maturteando. Porque aparte, el que se acostumbra mucho, mucho a la paja, después en la cama no es bueno. No salí mal. Una cosa es tener masturbación para saber más o menos qué te guste y qué no. Y otra cosa es que es lo único que hagas. Hola, soy Juan Carlos. Y bueno, soy adicto y no pude salir más de acá. Porque es un grupo de autoayuda. Claro. ¿Cómo le explicas a ese señor? La psicóloga María Villegas define al masturbador compulsivo como un alcohólico que se caracteriza por una hipersexualidad que al no saciarse está permanentemente presente en el individuo. No le interesa la ternura ni la calidez en la relación íntima y manifiesta una pérdida de control. Cuando la masturbación se vuelve una necesidad y la persona adicta no tiene poder ni control suficiente para evitarlo, puede caer en momentos de abstinencia. Ahora, dicho esto, si vos sos un padre, una madre, que ves que tu hijo de 12, 11, 13, 16, está todo el tiempo en su cuarto haciéndose una porla, bueno, es lo lógico y lo normal y lo esperable. No pienses que es un adicto. Está adentrándose en ese mundo. Déjalo vivir. Marco, ¿seguís haciendo los deberes? ¿Qué? Si seguís haciendo los deberes. Otra vez te he hecho un pelotudo. Sí, sí, sí. Desde que se pajean todo el día, míralo. Porque ya estás desde las 6 de la mañana. Desde que se pajean todo el día, te he hecho un pelotudo. No sé, no sé. ¿Qué? Que si seguís. ¿Cuándo terminás? A ver, yo no le voy a abrir el cuarto porque me da cosa. Cerró. Cerró con llave, idiota. A ver, abrí. Abrí. ¡Pero, esperá! Pero no pude dejar la paja. No pude dejar la paja. Dale, abrí. Dale, abrí. Tu padre y yo estamos preocupados. Marco. No pude dejar la paja. Dale, nene, ¿qué estás escuchando? Ahí voy, ahí voy. Dale, abrí la puerta que es por tu bien. Ahí voy. Uy, que lo era quemado. ¿Qué hay acá? Estaba haciendo abdominales. ¿No estás haciendo abdominales? ¿Por qué no venís a comer como todo el mundo afuera? ¿Por qué no te quedás con nosotros? No tengo hambre. ¿Cómo no vas a tener hambre? ¿No querés contar algo? ¿Nos querés contar mamá y papá? Estás todo transpirado, hijo. ¿Qué te pasa? Estaba haciendo abdominales, mamá. Ya te dije. Pero si estás gordo. ¿De dónde están los abdominales? ¿A dónde están los abdominales por eso? ¿A dónde estás? Cada vez estás más gordo. Quiero bajar de... Cada vez te veo más gordo, hijo. No te ensañes. Pero... No te ensañes. Es que cada vez no veo más gordo. No te ensañes. Dale, salí a comer. Salí a estar afuera con tus hermanos, con la gente. Vamos. Bueno. No te ensañes. No te ensañes. No te ensañes. No te ensañes. Se cerró. Se cerró. Se cerró. Abrí la puerta. Dale, nene. Abrí la puerta. Se volvió a encerrar. No lo podemos sacar. Es que aprendió todo del tío Barbie. Sí. Hola. El tío Barbie le enseñó todo mal. Martito, ¿dónde está? Está en el cuarto que le dijiste que hay que tener un cuarto para la tota. Pero él duerme con los hermanos. Y lo está creciendo. Él duerme con los hermanos. No puede estar todo el día masturbándose. ¿Qué te metes conmigo? La sojera que tiene el hermano se mete conmigo ahora. Sí. La verdad que te queríamos hablar. Desde Sálvete Gane que te queremos hablar. Mi hermano se mete conmigo. Por favor. Bueno, en el caso de los hombres, los músculos del pene se debilitan si se hace mucho, 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 mucho la paja. Ah, no se fortalecen. Y el flujo de semen pierde potencia. Ya es agua al final. Una escupida de sandro. Se convierte en escaso e inexistente. Chicos, por favor, se los pido. La abstinencia, cuando no se hacen la paja, se sienten. Con nerviosos, irritados, con dolor de cabeza, con temblor, con insomnio, con falta o exceso de apetito, miedo, sensación de... ¿Tenés algo de todo esto, Marcos? Marcos. ¿Qué? No ves que está ansioso e irritado. Yo solo quiero... A ver, escupí. No, déjalo, déjalo. No, 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 déjalo. La masturbación compulsiva provoca que las personas pierdan su capacidad emocional en las relaciones de pareja. A su vez, generando estrés, ansiedad, sentimientos de culpa, baja autoestima, inestabilidad emocional e incluso, chicos, intentos de suicidio. Todo mal. Por otro lado, los adictos a la masturbación también tienden a aislarse socialmente, alejándose de sus grupos de amigos y, de esta manera, tener más tiempo a solas. Chicos, no puede ser. ¿Se va nuestra alfajorera? ¿Dónde vas, Luciana? Se va a tomar un taxi. Se va. Se quiere ir. Se canso. Pero, ¿con cuánto delay se escucha? No, le dio vergüenza que está usando de la paz. Y no, porque si tiene una aplicación, ahora no debe estar escuchando lo que decíamos antes. Las personas que padecen este trastorno no pueden pasar días sin masturbarse y presentan síntomas de abstinencia, a su vez pierden el deseo sexual por las relaciones con otro. Llegado al límite de estar meto, cometo, 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 cometo. ¿Te vas, mi amor? ¿A dónde vas? Cometo, 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 cometo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahora. Mirá lo que viene para vos. Ahí viene, ahí viene. ¿Eh? Lo que vino para vos. Lo vi. ¿No viste ese bombón? ¡No! ¡Ese bombón de ébano! ¡Te hiciste hetero! ¡Bombón de ébano! ¡Ese bombón de ébano! ¡Ese bombón de ébano, chico! No le digas bombón de ébano. Mirá, mirá qué bonita. ¡Hola, cordobesas! Gracias, cordobesas. Son todas muy putas las cordobesas. Dicen. ¡Ojo, sí! Dicen. Gracias, mi amor. Es una diosa. Preciosa, preciosa. ¿O no? Muchas gracias. Salía, dice que están buscando a las chicas. Ahí está. Tenemos que mostrarle el que tenemos libre. Va, no sabemos. Sí, sí. Está libre. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, tengo los beneficios de la masturbación que quizás ustedes desconocen. A ver. A ver. Y está bueno que lo sepan. Sí. Alguien la... Búsquenla y la traemos a... Además de ser, por supuesto, proporcionarnos placer, la masturbación nos aporta. Siéntela ahí con el negro. Una serie de beneficios que todos deben... Porque sí, negro. Porque te tocó a vos. Escucha. Tenés la capa, tenés el antifaz. Tenés la capa, tenés el antifaz. Son misterios. Después no rompas las pelotas. Tenés la en el pecho. Ya tenés, ya está. Es para vos. No rompas las pelotas. Es un regalo que te hacemos de la ofrenda. Una ofrenda. Mamá. Una ofrenda. Mamá decidió que es la ofrenda. Ahí está. Bueno, hombres y mujeres necesitamos tener sexo de manera más o menos habitual. Sí, claro. Es muy sano. Eso ya depende de cada persona, de cada época. Hay una forma de poderlo hacer, es la masturbación. Ah. Aparte, lo hacés vos solo. Nadie te va a cobrar. Es con vos mismo. Ya está. No molesta a nadie. Es beneficiosa en muchos aspectos que no teníamos ni idea. Alivia dolores. Sí. Varios estudios han demostrado que la masturbación alivia varios dolores, tales como el dolor de cabeza, molestias en la espalda, calambres. En especial, alivia los odiosos síntomas premenstruales. Ah. Que esto es debido a que la sangre fluye hacia la zona pélvica, para ello hay que masturbarse antes y después de la menstruación. Vos te vas por menstruar, ¿no, Barbie? Yo, sí. No te lo quería decir. No, no te lo quería. Y estabas con dolor. Ah, y ahora te... Con la mano adentro del pantalón. Hay que decir que no lo digas. Cura el insomnio. Cuando tenés paja y a la cama, chico. A la cama. Paja y a la cama, siempre contentos. Un alcoholcito. La sensación de descanso que provoca la masturbación hace que nuestro cuerpo esté más relajado. ¿Ves? Y sea el momento idóneo para irnos a dormir. Todo beneficio. Te conocerás mejor a vos mismo. Ajá. Eso está buenísimo. Bien. Lo que quiera ella. Al investigarte a tú mismo podrás descubrir tus gustos y preferencias sexuales. Qué lindo. Esto me gusta. Opa, qué lindo. Esto hará que a la hora de practicar sexo sepas guiar a tu amante hacia los puntos que te gustan. ¿Viste que el tío tenía razón? ¿Ves? ¡Abrí la puerta! Además te va a dar cierta seguridad en vos mismo, lo cual hará que te sientas más cómodo en este tipo de situaciones. Remedio natural contra el estrés. Lo que sucede al llegar al orgasmo es que tu cerebro desconecta. Queda libre de cargas para centrarse en ese momento placentero. Previene enfermedades, mejora el aspecto de la piel. En el caso de los hombres ayuda a prevenir la eyaculación precoz. Mirá qué importante. Chicos, pajense. ¿Qué quieren que les diga? Chicos. Hay de todo. Hay de todo para que uno se sienta cómodo, feliz y contento. Como siempre lo decimos, todo lo que sea con demasía y todo el tiempo, bueno, obviamente que no te va a ser bien. Y hay clubes de paja también, quiero contarles. ¿Dónde? En España fundaron uno, ya abrieron uno el año pasado. Qué loco que una sociedad que haya estado tan, bueno, seguramente por tanta represión de tantos años de franquismo. Qué bueno cómo... Clubes de paja. ¿Y cómo es el club de paja? ¿Entrás? Entrás, está prohibido. ¿Tener sexo? Está prohibido tener sexo, agacharse a besar el miembro, nada. Todo entre varones. Hay varones, no hay menas. Hay todo, hay de todo. Va mucho puto, pero va mucho también heterosexual, eso es lo que leí. ¡Ole! ¡Esa! ¡Ven que hacerte una paja con nosotros! ¡Ole! ¡Mira esta paja hermosa! ¡Esta es la mejor paja que te va a hacer en tu vida! ¡Baldítame! ¡Dame tu mano! ¡Ole! ¡Ole! ¡Escúpeme la mano! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Y apajearse, ha dicho! ¡Apajearse, ha dicho! ¡Ole! ¡Vamos con la paja! ¡Apajearse, ha dicho! ¡Apajearse en esa castañuela! ¡Ven como hago con los dedos! ¡Ven como hago con los dedos! ¡Esa es la vida que queremos! ¡Apura paja! ¡Apuro placer! ¡Apura paja! ¡Apura paja!